La alcaldesa Claudia López asegura que los incrementos en los delitos, por ejemplo, en la tasa de homicidio en Bogotá, se debe en parte a que hacen falta en la capital 1.500 uniformados de la policía y es por eso que nuevamente le hace un llamado al gobierno nacional para que tome cartas sobre el asunto. Los crímenes que aterran a los bogotanos han ocurrido en cuatro localidades. El pasado 17 de julio en Engativá, un adulto mayor fue asesinado por dos sujetos en motocicleta. El 19 de julio en la localidad de Teusaquillo, a las afueras de Corferias, dos extranjeros perdieron la vida en manos de sicarios. El 20 de julio en la localidad de Kennedy, una trabajadora sexual fue impactada por dos delincuentes en bicicleta y este 24 de julio a las afueras de un gimnasio de la calle 85 de la localidad de Chapinero, otro hombre de 56 años perdió la vida. Las autoridades ya tienen acceso a todas las cámaras de videovigilancia de la Secretaría. Las primeras indagaciones es que se trata de un sujeto que tuvo antecedentes desde el 2007, específicamente por el tráfico de estupefacientes, por extorsión y por amenazas. Esto está en investigación. Toda la información que podamos recibir por el 1, 2, 3, sumamente atentos desde la Secretaría y desde el C4. Pero adicional a esto, las autoridades también y desde la Secretaría hacemos un llamado a que el Gobierno Nacional pueda verificar si son grandes situaciones que están pasando en todo el país y que tienen repercusión en Bogotá. Según las cifras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, durante los siete meses del año con corte al 11 de julio se han registrado 529 homicidios. Es fundamental la focalización. Hemos trabajado de la mano con Policía, Fiscalía y Medicina Legal para focalizar aquellos puntos o mapas de calor donde el homicidio está disparado. Lo importante aquí para decir es que en el 46.53% de los casos de los homicidios que se han presentado este año son por sicariato y el resto son sociales. En el sicariato las autoridades ya están en proceso de investigación. La alcaldesa Claudia López señaló que la ausencia de 1.500 policías en la capital sería el punto clave que ha desencadenado el aumento de asesinatos en la ciudad por parte del crimen organizado y sus estructuras sicariales. Por esta razón, nuevamente le hace un llamado al Gobierno Nacional. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV.